Grupo Cero Televisión Soy el cantor, le dije sonriente No tengo nada que perder, solo mi canto Así que te digo, podríamos besarnos Pisar fuerte la tierra, volar más alto Ya sé que no es decente amar la vida tanto Pero no es sincero, honesto, pero es la para mí Deliquetante deseo, debe ser apagado Tener el aire de la tierra, debe morir Sin embargo, usted y yo, podríamos Hundirnos los demente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto A usted en verdad, nadie lo quiera Vivir, vivir, podríamos mil años No sería el cantor de usted, mi canto A usted en verdad, nadie lo quiera A usted en verdad, nadie lo quiera Bajar o laность